Como manda la tradición he recibido a los hermanos mayores y a la presidenta también de la Junta de Cofradías que nos han comunicado, tanto al concejal de Cultura, a mí misma y lógicamente ya a la protagonista de la jornada la decisión que ha tomado la Junta de Cofradías y es el nombramiento como Nazarena Mayor de la Semana Santa de 2024 de Maribel Zamora Fuentes. Maribel Zamora Fuentes. Maribel es, entre otras muchas cosas, lógicamente, cofrade, ama la Semana Santa de Cartagena, es procesionista, es mayordomo de culto de la cofradía del Cristo del Socorro, pero también tiene otras vinculaciones con las diferentes cofradías. Realmente ha sido la propuesta del hermano mayor, pero ha tenido la unanimidad y el consenso de todos los hermanos mayores. Yo lo que sí que quiero destacar es que cuando la hemos llamado se ha emocionado muchísimo, de hecho ha comentado que ha tenido que sentarse, estaba poniéndole la cena a su madre, que tiene 98 años la madre, María, estaba poniéndole la cena a su madre y nos ha pedido que tenía que sentarse de lo emocionada que ha estado al conocer la noticia, lógicamente, como cristiana y como amante de nuestra Semana Santa, ha sido la mejor noticia que le podíamos dar, por supuesto, en su vida. Esta noche nos ha comentado que le va a costar dormir, le va a costar dormir, seguro, porque está muy emocionada de pensar cómo va a vivir esta Semana Santa. Queremos felicitarla, lógicamente, a Maribel y que coja muchas fuerzas para estar muy preparada y en forma para disfrutar de la mejor Semana Santa de España, que es la Semana Santa de Cartagena. Por unanimidad, como siempre hacemos todos los años, por unanimidad se ha elegido a Maribel Zamora Fuentes. Maribel es una persona entrañable, cartagenera, pertenece a la Cofradía del Socorro y también a la Cofradía California. La Cofradía del Socorro ha sido propuesta por el hermano mayor del Socorro. Ella, ahora mismo, ostenta el cargo de mayordomo de culto dentro de dicha cofradía. Por tanto, es una persona que participa activamente dentro de la Semana Santa, en tomas de decisiones, inclusive como parte integrante de la Junta de Mesa de la Cofradía del Socorro. Y, aparte de eso, colabora también con la Cofradía California, al ser también hermana de la Cofradía California, siendo vocal de la Virgen del Primer Dolor. Por tanto, la vinculación que tiene dentro de la Semana Santa es innegable y creemos que es la persona más acertada para este año poder representar a todas las personas y todas las mujeres a las que va a representar. Nada, muy orgulloso de que en mi primer mandato podré haber tenido la satisfacción de que la Nazarena Mayor sea a propuesta de la Cofradía. Es un activo muy importante de la Cofradía, aunque esté feo eso de decir de activo. Colaboradora está en el Consejo Pastoral de Santa María de Gracia, o sea, vinculada a la parroquia también, una persona de una fe muy profunda y dispuesta para todo. O sea, la llame para que la llame, para lo que ella diga, ella siempre está dispuesta a dejar, siempre que puede, tiene las obligaciones propias de tener a una madre de avanzada edad y lógicamente eso le condiciona un poco, pero seguro que va a ser y va a representar a nuestra Semana Santa, ella es profesionista de toda la vida y va a ser una digna representante de la Semana Santa, de toda la Semana Santa, como Nazarena Mayor. Como persona estoy muy emocionado y como hermano mayor, pues mucho más.